...alguno de los motivos por el cual estamos apoyando a Cambiemos. Porque vemos que realmente el país se está poniendo en marcha, vemos las obras públicas grandísimas, los puede ver todo el mundo en las autopistas y demás obras monumentales que se están haciendo y corrigiendo los desastres que se venían proyectando con sobreprecio en la obra pública y siendo y reconociendo a nivel nacional y tratando de subsanar el desastre que hizo el gobierno más corrupto de la historia de la República Argentina. Y la prueba está contra la gran cantidad de funcionarios procesados y algunos ya formando el club ahí en Ezeiza, presos, tomando mate y esperando las condenas. A nivel provincial vemos el desastre que dejó el gobernador Scioli que no había dejado plata ni siquiera para los sueldos, una irresponsabilidad total, uno de los peores gobiernos provinciales que hemos tenido sin saber defender el federalismo de la provincia de Buenos Aires. Y a nivel local quiero apoyar especialmente al primer candidato a concejal que lo tenemos acá al lado por haber sido, que yo algo de esto conozco porque he estado en el municipio muchos años y he vivido en este pueblo y siempre me ha interesado y reconozco que es el único concejal opositor que se ocupó de ayudar a un gobierno municipal de distintos signos políticos. ¿Cómo? Viajando, gestionando y tratando de lograr lo mejor para el pueblo de Salto. Es decir que él entendió muy bien que todos debemos estar en el mismo barco si queremos que esta querida ciudad de Salto progrese. El mismo intendente lo ha reconocido, el apoyo que ha recibido de la provincia y la prueba la tenemos que históricamente de todas las inundaciones que yo me tocó vivir en la época que estaba sola de gobernador, hemos recibido miles de promesas y no fueron capaces de sacar un litro de agua del río Salto. Es decir que el río Salto cada vez se complicó más, cada vez viene más agua y recién ahora, en poco tiempo, se están iniciando y tratando de hacer obras para paliar ese flagelo que ha azotado la ciudad de Salto. Vamos en Cambiemos y apoyamos a Cambiemos y como él también quería destacar ¿por qué apoyar a Cambiemos? Bueno, básicamente me parece que lo principal y lo que más se puede ver hoy es cómo ha cambiado sobre todo el tema de la obra pública en nuestra provincia, no nos olvidemos que votamos diputados nacionales pero que representan a Buenos Aires, además de diputados provinciales y nuestra provincia que había sido abandonada por el peor gobernador de la historia seguramente, cuando asume María Eugenia Vidal al poco tiempo ya se empezaron a ver los cambios como por ejemplo las obras que nunca se hicieron en el río Salto y que ahora se empezaron a hacer. la asistencia que la provincia brindó al municipio durante las desgraciadas inundaciones que sufrimos y que antes venía el gobernador con el helicóptero, daba una vuelta y se iba y ahora no viene el gobernador a lo mejor pero manda a quienes tienen que venir a trabajar en el territorio que son desarrollo social, defensa civil y por supuesto vienen los bomberos como corresponde. Así que bueno, como les decía, se han visto muchos cambios, todo lleva tiempo, pero volviendo al tema de la provincia, también hemos visto las obras en las rutas que antes no se hacían, las obras en la ruta desgraciadamente se hicieron una sola vez cuando tuvimos la tragedia de la familia Pomar y ahora podemos ver obras en las rutas nacionales y provinciales, nacionales como la 8 y la 7 cuando viajamos lejos o ahora en la ruta 32 que nos une con Pergamino y que el año que viene se va a terminar hasta Salto. Y yendo al nivel local, también como decía Marcelo, muchas veces hemos escuchado que la gente se queja de aquellos que solo ponen palos en la rueda y hoy a nivel local se ha trabajado mucho desde Cambiemos apoyando al Intendente pese a tener signos políticos distintos. Así como la provincia lo apoyó al Intendente, también desde Cambiemos cuando correspondía se lo ha hecho y eso es lo que hay que hacer como buen ciudadano y como buen político desde nuestro punto de vista. Así que para que termine Daniel, no tenemos duda que la boleta que hay que acompañar es a nivel local, Arimay, la lista que encabeza él junto con los amigos del radicalismo y después a Bullrich, Toti Flores y pasamente por el apoyo que hemos tenido durante este tiempo y a toda la gente decirle que esta es nuestra boleta y que el 13 de agosto esperemos, somos los únicos representantes de Cambiemos en Salto y pedimos la boleta entera el 13 de agosto para seguir gestionando y cambiar la realidad de todo Salto.